Porque tú me lo pediste, hoy les traigo la receta de mi pan casero de natas de leche que hoy voy a preparar en unas magdalenas. Así que si tú quieres regalar un dulce detalle en este 14 de febrero, no olvides hacer esta deliciosa preparación que yo sé que te va a encantar. Así que vamos a ver cuáles van a ser los ingredientes y la preparación. Antes de empezar déjame decirte que las natas de leche van a ser nuestro ingrediente estrella, ya que van a ser la materia grasa de esta receta. Y bueno, vamos a comenzar. En un bowl vamos a poner las natas de leche, el azúcar común y la media cucharadita de pasta de vainilla. Vamos a comenzar a batir a velocidad media, media alta hasta que se integren perfectamente los ingredientes. Y de esta manera es como comenzamos el cremado de nuestras natas de leche. Vamos a batir hasta que nuestras natas de leche se vean muy aereadas, esponjosas y hasta que cambien a un color más blanco. El tiempo de batido va a depender de la potencia de tu batidora. En mi caso, el cremado tardó aproximadamente 5 minutos. Y en el proceso del cremado de nuestras natas de leche, no te olvides de raspar los bordes de tu bowl para que todos los ingredientes se incorporen perfectamente. Una vez integrado el primer huevo, vamos a batir y vamos a integrar el siguiente. Cuando hayamos integrado los dos huevos, vamos a batir por aproximadamente 5 minutos más. Y recuerda, no olvides raspar los bordes de tu bowl para que todo se integre perfectamente. Antes de terminar los 5 minutos de batido, integra la pizca de sal y sigue batiendo. Enseguida le vamos a poner el polvo de hornear a la harina y la vamos a cernir. Antes de integrar, vamos a hidratar la harina para al momento de mezclar no vayamos a levantar una nube de polvo. Y vamos a batir solamente hasta integrar. No vamos a sobrebatir la mezcla para que no se vaya a desarrollar el gluten de la harina. Ahora quiero que veas cómo luce la consistencia de esta mezcla. Se ve muy esponjadita. Ahora vamos a enmoldar la mezcla. Y yo utilicé estos moldes de silicona en forma de corazón, ya que estamos muy próximos a festejar el día de San Valentín. Así que si tú quieres regalar estas deliciosas magdalenas de natas de leche, pon manos a la obra. A mi molde de corazón le puse un poquito de desmoldante de la marca Baking Alchemmy, que se los recomiendo muchísimo. Búsquenlo en Instagram. Y por último, le di unos golpecitos al molde para emparejar la mezcla y posteriormente los llevé a hornear al horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 30 minutos. Al término de los 30 minutos, introduje un cuchillito para verificar que mis magdalenas ya estaban perfectamente horneadas, ya que el cuchillo salió limpio por ambos lados. Saqué mis magdalenas del horno y las dejé reposar por aproximadamente 15 minutos. Después desmoldé y de esta manera lucen estas deliciosas magdalenas de natas de leche muy caseras y deliciosas. Quedaron muy esponjaditas y no se diga la miga, quedó espectacular. Y es así como yo elaboro mi delicioso pan de natas de leche, es espectacular. Así que si tú quieres regalar un dulce detalle en este día de San Valentín, no dudes en preparar esta receta que yo sé que te va a encantar. Así que si te gustó la receta, no olvides regalarme un corazón, guarda el video, compártelo y no olvides seguirme para más ideas de pastelería creativa. ¡Chao, chao!